Bueno pues voy a hacer un vídeo de comparación de guitarritas. Hacía mucho tiempo que no hacía ninguno de este tipo. Aquí viene pues porque los vídeos de la Harley Bentona por lo visto están teniendo cierto interés. Entonces ya he hecho el vídeo de la Harley Bentona con los amplificadores, concretamente con el Lainey, que ahora lo tengo ahí detrás. Y ahora voy a hacer un vídeo de comparación de la Viviquina, mi Viviquina, con la Harley Bentona y enchufados al Bruguera, pintura Bruguera, el V22. Para que veáis ustedes cómo suenan, que suenan de puta madre, vamos, básicamente de puta madre. Quien diga que no suena bien, pues yo creo que está errado, sin H. Bueno pues iba a poner luz artificial. Tengo ahí una pantalla de esta, de un softbox. Y digo, pero para qué voy a poner luz artificial si me entra aquí una luz magnífica. Y nada, voy a hacer el vídeo este con luz natural. ¿De qué se trata? Pues se trata de comparar las dos bichas que tenemos aquí. ¿Vale? La Epiphone Viviquina, la Viviquina porque es la imitación de la Gibson de Viviquin y la Harley Bentona, la HB35 Plus. ¿Vale? Y vamos a hacer una comparación de sonido, básicamente sonido saturado, con el pintura Bruguera que tenéis aquí detrás. Y luego voy a poner una backing track de Spotify, que luego os pongo el link a la backing track por si la queréis tocar sobre ella. Y nada, para que veáis ustedes la diferencia de sonido. Un momentito que voy a abrir un bote mayonesa que me están pidiendo ayuda. Bueno pues este es el bote mayonesa de Mercadona. ¿Vale? Se le dan dos golpecitos y ya está abierto. ¿Vale? Seguimos para bingo. ¡Gracias! 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 Se puede ver la forma de los cuernos que es distinta. ¿Vale? También la posición del selector de pastillas. ¿Veis? Están más redondeadas. Estas como un poco más picuditas. ¿Vale? En cuanto a los cuerpos como tal, digamos los culos. Los culos son prácticamente iguales, por no decir iguales. ¿Vale? Incluso la forma de la cintura. Esta tiene la forma de la cintura ahora que las veo así, lado a lado. Pero también puede ser porque está un poquito, el pie un poquito más alto. Pero parece como... No, no. Son iguales. Habría que subirlo un poco para arriba así. Está enchufada. La cintura está en el mismo sitio. ¿Vale? Ahora le doy la vuelta. Está enchufada la boya de desenchufo porque tiene este ruido aquí de fondo. Bueno, estas son por detrás. Aquí la cavidad de la electrónica que podéis ver. ¿Vale? Aquí hay demasiado reflejo. El mástil. Y la pala. Los clavijeros estos son bastante mejores. Pero estos clavijeros se los han puesto. ¿Vale? Estos no son los que traía. Si os fijáis aquí los agujeritos, este traería los Grover tipo... los normales de toda la vida. Y estos le han puesto unos de tipo imperial, que llaman. ¿Vale? Con un poquito más chulo. Y esta es la trasera de la Harley Bentona. ¿Vale? El mástil. Y los clavijeros ni supo. ¿Vale? Ahora vamos a ver el mástil. Lo vamos a comparar uno con otro. Bueno, el de pasón este, contando desde el 1, son prácticamente un poquito menos de 4 centímetros. Lo voy a poner aquí para centrarlo, para que se vea. ¿Vale? Y si lo comparamos con esta, esta tiene por lo menos 2 o 3 milímetros más. ¿Vale? Así se ve mejor. Ahí. Es decir que el de pasón, aquí un poquito más para acá, así. Es difícil medir con esto a la vez. El de pasón es más ancho. ¿Vale? Eso es la primera diferencia. La segunda diferencia es el, digamos, el grosor como tal. ¿Vale? Este es bastante más finito. Y este es un tochaco bueno. ¿Vale? Este es un tocho. No sé si... Esto no se aprecia así. Eso se aprecia tocándola. ¿Vale? Este es un buen tochaco. Que no quiere decir que no se toque bien, ¿eh? Se toca muy bien. De las guitarras que tengo ahora mismo, quizás de las que mejor se toque. ¿Vale? Bueno, pala de una, pala de la otra. Y bueno, ya está. ¿Qué más voy a decir? Bueno, esta sería la pastilla del mástil. Voy a ir subiendo. El canal es el canal saturado del buguera. Voy a ir subiendo un poco volumen. Sería... Suena un poquito... Hay un poquito de sangrado, de bleed, de aquí, con la pastilla. ¿Vale? O sea, no suena totalmente acústico. Se está cogeando un poquito el sonido. Lo desenchufo. Así mejor. Este es el sonido real. ¿Vale? Y voy a ir subiendo el volumen poco a poco. Ahí. Ahora mismo está al mínimo. Se cuela un poquito. Un poquito. Subo un poquito más. Suena oscurilla. El tono está a tope. ¿Vale? Voy subiendo. Y ya a tope. Y ya a tope. Pastilla del mástil. Perdón, del puente. Se cuela un poquito. Y ya se cuela con elpeł. En medio. y vamos a hacer lo mismo con la otra. Bien, este sería el sonido desenchufada. Creo que se nota un poquito más volumen. No creo que se note mucho por la cámara, porque la cámara lo que te hace es que te nivela, tiene una especie de limitador compresor. Voy subiendo poco a poco. Suena un poquito más aguda, pero también con menos cuerpo. Hacemos lo mismo con la pastilla y quizá con más ganancia. No más ganancia, más potencia, más volumen, pero eso puede ser también cuestión de subir o bajar las pastillas un poquito. Pasamos a pastillas del puente. Volumen a cero, subiendo poco a poco. Esta sesión es como un poquito más, con más aire. Aire me refiero como más airosa, más brillantita, más punch, más rockera. Esta suena un poquito más oscura, pero a la vez con más cuerpos, llena como más. Pastillas intermedia no, combinación. Y bueno, esto es una comparación de sonido distorsionado. ¿Vale? Distorsionado no, saturado más bien. No, no, trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!